saludos cordiales saludos saluditos para acá nos encontramos en el paraíso terrenal aquí estamos en santa rita cara sucia y les estamos a punto de mostrar una bonita propiedad pero no solamente eso en esta propiedad con este precioso árbol de mango pero también les tenemos este otro potrero y se está vendiendo el terreno 6 preciosas manzanas a puerta cerrada podemos ingresar bueno por aquí tenemos este pecho y verdad calidad de terreno porque el precio me dijeron el precio pero no recuerdo que porque el precio anda cada uno pero si me dijeron que son caritos vean qué lindos todos muy bonitos 6 preciosísimas manzanas y verdad que el otro lado de que tienen como a pila para agua otra fila vamos a ir a ver la pelita que pasó chichita que pasó y amasita de verdad amasita se puede que lindo que bello que bonito son manchitos ustedes también se pueden tocar que chulada ay 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 viene a saludarme a saludarme vienen quieren salir en cámara todos que lindo en primera fila quieren estar vean que chulos buenos bueno ahay ahí viene ve le viene siguiendo jajaja bueno y todos los siguen ahí ¡Me están siguiendo todos! Este es el hendero entre el cotrero y la coquera, que también la coquera es parte del terreno. En total son seis preciosas manzanas, en una zona preciosísima. Pero aquellas creo que sí son de otro. Dueños, aquí veamos en total, hay dos cabecitas, dos y tres cinco, y tres ocho, y tres once, doce trece me salen. ¿Cree que me ayudan a contarlo? Porfa, me salieron trece. Cuéntalo, tal vez son catorce, no sé. Trece, ah ok. Bueno, ¿qué hacen con los herneritos? Pero sí están bien bonitos. Por allá están otras vaquitas vecinas. Todo esto es parte del terreno, vean que lindo, con abundante pasto. Vean que el cotrero más precioso es. Ahora que estamos avanzando, ahí va el hendero, pero como les digo, el terreno continúa, solo está dividido nada más de la coquera. La coquera está al otro lado. La coquera sí es parte de las seis manzanas. Vamos a dar una enfocadita de la coquera desde este lado. La coquera y manguera, jajaja. Vean, varios palitos de mango también. Vean, bastante, bastante. Lindísima la coquera. Ya, vamos a ir a ver lo que se hace más detenidamente. Aquí están las vaquitas. Vean, este es otro potrero, aledaña, pero son los alrededores del terreno en Vena. Vean, qué chulo del terreno en Vena. Las vaquitas tienen donde alimentarse sin restricciones. Muy bonito. Aquí ya tienen sus bebederos. Eso es muy importante. Bastante importante. Estamos viendo que en aquel bebedero, vamos a veras, en aquel bebedero y en aquel bebedero. De este lado no, es parte del terreno, solo que está dividido entre potrero y la coquera. Aquí sí quiero irles a mostrar el relleguero que tiene. De este lado, todo eso sí es el límite del terreno, donde va esta palizada, vean, bien bonito, y aquí sí estamos acercándonos. Yo decía de lejos que eran un palo de mango, pero no. Un palo de mango. Ahí sí creo que les voy a llamar con el gato. Solo quiero ir y enfocarles lo que es el dividido de las ratitas. Y llegar hasta cerca de esta zona. De árboles sea muy poco. No sé si es un aceite. Están poniendo el aceite con el otro árbol que tiene. Vean que raíces amarmosas. Es enorme, realmente enorme. Vean que entre ellos. Súper prenderse. Margarices. Están integrando el cilindero. Allá. Sí. Regresa el lindero. Hasta allá. Hasta la calle. Nosotros allá hemos dejado el vehículo. Aquí tenemos. Estas pilas. En donde el ganado viene a beber agua. Y le vamos a mostrar la otra parte. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más y mucho más. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Y hasta pronto. Bye. Adiós.